Hola amigos y amigas televidentes, queremos brindarles la cordial bienvenida a su programa Rasgando el Velo con nuestro queridísimo amigo e historiador Gilberto Alvarado Montoya. En esta ocasión nos trasladamos hasta la finca de Don Dolores Alvarado, mejor conocido como Don Lolo, por todos los habitantes de la comunidad de Santa Isabel, en el kilómetro 90, donde se encuentra ubicada su finca, la cual lleva por nombre Estancia Yael. Ven, acompáñanos a conocer y a disfrutar de los fascinantes relatos que nos comparte Don Lolo al lado de Don Gilberto. Estamos en un lugar exclusivo, si se puede decir. Estamos en la propiedad del señor Dolores Alvarado Torres. Aquí en el 1994 o 1995, se hizo un hallazgo grandioso. Se encontraron cuatro ídolos que ha permitido el estudio de los ídolos poder saber la cultura antigua que existió en este lugar. Sus mujeres, cual bellas flores, nos perfuman el corazón, y mi pueblo se va a caer. Hace más de 40 años, Don Lolo obtuvo su finca, la cual es de cinco manzanas de tierra con mucha historia, que preparándola y labrándola para cultivar en el año de 1991, descubrió un montículo con cuatro estatuarias, que había a un costado del antiguo cauce del río Grande de Matagalpa, el cual desde los tiempos de nuestros antecesores indígenas, que habitaron en estas tierras, tenía su caudal en el costado de la propiedad de Don Lolo. Las cuatro estatuarias indígenas que ahí se encontraron tienen una altura de más de un metro, las cuales fueron donadas a la Iglesia de la Asunción, ubicada en el barrio Cebaco Viejo, que el 22 de febrero de 1996 fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Fueron llevadas ahí con el objetivo de tenerlas en un lugar seguro, en un mini museo, y para exhibición de todos los cebaqueños y extranjeros que lo visitaron. Al año de haberlos encontrado, yo me encontré, al año se lo ha llevado un señor que es de apellido Castellón, José Castellón, Eduardo Castellón. Y los de Cebaco, que son los que se encontraron aquí, pues lamentablemente están como secuestrados, porque usted vio que pusieron dos en el atrio de la iglesia, cuando aquella iglesia que construyó el Padre Angélico, por claro. Pero de ahí los removieron, cuando Cebaco fue ya elevado a ciudad, y la iglesia de Cebaco fue declarada como Monumento Nacional, creo que fue. Y entonces se pretendió hacer un pequeño museo en la parte de la sacristía, que se intentó, hubieron algunas vitrinas, algunas piezas que usted donó. Yo doné tres piezas, piezas. ¡Qué barbaridad! Oiga, eso es histórico, sinceramente. 300 piezas donó don Lolo Alvarado para el inicio del museo en la sacristía de la iglesia de la Asunción. Los cuatro ídolos están ahí. Don Lolo cuenta que a través de los años y en el proceso de labrar la tierra, además de encontrar las estatuarias, las cuales datan desde las primeras oleadas migratorias que llegaron al Valle de Cebaco, a partir del año 650 d.C., y que por el material de piedra volcánica de las cuales fueron elaboradas, se conservan en buen estado. Don Lolo también nos comenta que ha presenciado el hallazgo de muchas piezas valiosas, e incluso hasta sepulturas indígenas, las que también se conservaban en perfecto estado, por lo que hace referencia a que estos vestigios pertenecieron a la cultura de los teotihuacanos, quienes habitaban en el lugar. Bueno, habitualmente todo es historia, pero sí se puede en realidad decir con certeza que la gente que llegó a este lugar, proceden de México, ellos comenzaron a llegar en oleadas, más o menos después del 650, y prueba de ello es que ellos adoraban a una deidad que se llamaba Cipaltona, uno de los ídolos que encontraron estaba el sacerdote mayor, cubierto con la piel, se puede decir, de un saurio, de un lagarto, y esto nos demuestra en realidad a la cultura que ellos pertenecían. Entonces, por eso es que se sabe de que los primeros que llegan aquí, antes de otras migraciones, fueron de origen náhuatl, que son los mismos teotihuacanos que también volvieron a hacer otra migración después del 650, cuando esa ciudad cayó. Se cree que cayó porque hubo una rebelión de los plebeyos, porque ya no soportaban el rigor o la llegada de algunos pueblos también bárbaros que venían del norte. Celebramos esa fiesta por ser ciudad. Amigos televidentes, no se retiren de su canal Siempre19, seguiremos rascando el velo de nuestra cultura cebaqueña con Don Gilberto Alvarado en la finca de Don Lolo, donde seremos partícipes de una pequeña exhibición de piezas encontradas en estas tierras indígenas. aborigenes en mi pueblo, petroglipos y herencia cultural. Soy norteño nacido en esta tierra, sebaqueño con orgullo, sí señor. De este pueblo que lleno de leyenda hoy le canta al trabajo y al amor. Según cuentan los abuelos hace tiempo la mocoana a mi pueblo encantó y que abría los tamarindos de oro y que en agua tres veces se inundó. A mi pueblo sebaqueño, a mi pueblo sebaqueño, a mi pueblo sebaqueño, le canto con emoción, sus mujeres cuán bellas flores nos perfuman el corazón. Y mi pueblo sebaqueño, y mi pueblo sebaqueño, un pueblo trabajador. Orgullosos hoy celebramos esta fiesta por ser ciudad. Con mucho gusto y cariño para Gustavo Olivia. Hay historias aborigenes en mi pueblo, petroglipos y herencia cultural. Y hoy levanta su paz rumbo al progreso, transitando tranquilo por la paz. Es Santiago el patrono milagroso, cuando en julio solemos celebrar. Este valle es fértil y laborioso, un regalo que Dios nos quiso dar. A mi pueblo sebaqueño, le canto con emoción, sus mujeres cuán bellas flores nos perfuman el corazón. y mi pueblo sebaqueño, y mi pueblo sebaqueño, un pueblo trabajador. Orgullosos hoy celebramos esta fiesta por ser ciudad. o sea del mar... De este pueblo que lleno de leyenda, hoy le canta al trabajo y al amor Según cuentan los abuelos hace tiempo, la mocoana a mi pueblo encantó Y que había los tamarindos de oro, y que en agua tres veces se inundó A mi pueblo se va aquello, le canto con emoción Sus mujeres, cual bellas flores, nos perfuman el corazón Y mi pueblo se va aquello, un pueblo trabajador Orgullosos, hoy celebramos esta fiesta por ser ciudad Con mucho gusto y cariño para Gustavo Alivia Hay historias aborígenes en mi pueblo, petroglipos y herencia cultural Y hoy levanta su paz, rumbo al progreso, transitando tranquilo por la paz Que Santiago el patrono milagroso, cuando en julio solemos celebrar De este valle es fértil y laborioso, un regalo que Dios nos quiso dar A mi pueblo se va aquello, le canto con emoción Sus mujeres, cual bellas flores, nos perfuman el corazón Y mi pueblo se va aquello, un pueblo trabajador Orgullosos, hoy celebramos esta fiesta por ser ciudad Estamos de regreso amigos televidentes Rasgando el velo de nuestras tierras indígenas desde la comunidad de Santa Isabel Las piezas que Don Lolo nos acaba de mostrar Es tan solo parte de toda la invaluable riqueza que nos dejaron nuestros aborígenes Puntas de flecha, las cuales eran utilizadas para la caza de animales Soportes o patas de vasijas, policromas, tipos sonajas con detalles antropomorfos Palabra de origen griego que hace referencia a una forma de hombre Y zoomorfos, forma de animal Ocarina, instrumento de música con características zooformas Las hijas, estas eran las patitas, las patitas eran tres cosas de esta forma Entonces hacía la tinajita, cualquiera de esas piezas Esta era otra, esto, oye, eran tres piezas de estas Aquí paraba uno, otro, otro acá Entonces hacía la tinajita, esta era otra Estas y otras piezas fueron donadas por Don Lolo Al Museo de Arqueología e Historia de nuestra ciudad para su conservación Que lo que encuentre un día pues los voy a donar como los doné hoy Está bien, le agradezco muchísimo Don Lolo está haciendo una donación de piezas Que encontró posteriormente Y claro de que todavía pueden estas piezas hablar Porque si tienen mucho material, muchas pistas, muchas huellas Que nos permiten poder saber a la cultura que pertenece El día esto que lo estamos mirando aquí Tengo como 20 años de guardarlo así como están ahí Cabe señalar que otras piezas valiosísimas fueron prestadas a otras personas Que en años anteriores visitaron la finca de Don Lolo Pero jamás regresaron a su lugar de origen Don Lolo Alvarado espera que las piezas que él donó o prestó en su momento a diferentes personas Estén conservadas o les den el cuido e importancia debidas Para la preservación de los rasgos que nuestros antepasados nos delegaron Bueno amigos y amigas televidentes Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su programa Rasgando el Velo Hemos llegado al final esperando que las estatuarias indígenas Y todo el patrimonio cultural de nuestro amado Cébaco Sean conservados de la mejor manera Dios solemos celebrar